Beneficios del té de ruda. Entre las propiedades de la ruda está su acción sedativa, lo cual hace que el té de ruda sea altamente utilizado para combatir la ansiedad, el insomnio y el estrés. Adicionalmente la ruda tiene propiedades antiespasmódicas que junto a su acción sedante ayuda en trastornos digestivos y dolores estomacales como cólicos. Adicionalmente la ruda se utiliza para adelgazar debido a que uno de sus elementos activos permite reducir la retención de líquidos y sus propiedades antioxidantes estimulan la liberación de ácidos grasos o tejido adiposo que son luego utilizados como combustible en las células. Té de ruda. Para preparar el té de ruda debes utilizar únicamente las hojas de ruda y nunca utilizar más de una docena hojas de estas por cada litro de agua. Hierves el agua con las hojas y luego dejas reposar entre 5 a 10 minutos antes de colarlo. La cantidad máxima sugerida son 2 tazas al día para obtener sus beneficios, sin ser tóxica. Una de las mejores formas de aprovechar estas propiedades es mediante el consumo de infusiones de hojas de ruda. Debido a las propiedades digestivas que posee la ruda, consumir infusiones ayuda a solucionar problemas como el estreñimiento o trastornos digestivos en general. Para aprovechar de mejor manera la infusión de hoja de ruda, se recomienda beberla después de las comidas. El té de ruda es muy útil para tratar casos de cólicos o espasmos estomacales, además es muy recomendable de consumir en caso de presentar diarrea, esto es gracias a las propiedades antiespasmódicas que posee la ruda. ¿Para qué sirve la ruda? Las infusiones de hoja de ruda sirven para aliviar las molestias ocasionadas por la menstruación. Beber infusiones de esta planta reduce los dolores de cabeza, así como también la sensación de irritabilidad y la hinchazón del vientre. Las infusiones de ruda sirven para tratar casos de amenorrea. La ruda posee propiedades sedantes, debido a esto las infusiones de esta planta pueden resultar muy útiles para tratar pequeños cuadros nerviosos, así como los problemas de ansiedad. Por otra parte, la ruda colabora con el buen funcionamiento viriar, por eso es una hierba digestiva, utilizada especialmente para problemas del hígado. Debido a que posee componentes que ayudan a fortalecer las arterias, esta infusión favorece al sistema circulatorio. La ruda para facilitar la menstruación se hace a partir de una infusión con un puñado pequeño de ruda, pudiéndose tomar hasta dos tazas al día. Las infusiones también parecen ser eficaces para otras afecciones como las enfermedades de las encías, el histerismo, las afecciones de la vista o los calambres. La ruda también se emplea a modo de cataplasma para tratar abscesos, varices, hemorroides y forúnculos. En este caso se machaca la planta fresca y se coloca sobre la zona afectada cubriéndola con una gasa. La ruda contiene gran cantidad de vitamina C y por ello se considera antiescorbútica, no obstante, existen otras plantas más versátiles y con menos peligro de toxicidad, como el limón o la naranja, que sirven para combatir el escorbuto. Aparato circulatorio tonifica las arterias y protege los capilares. Es muy buena para tratar enfermedades como por ejemplo, las varices, los edemas y otros similares. Aparato digestivo ayuda a evitar la indigestión, los gases, el ardor intestinal y la pesadez estomacal, si se la utiliza en infusiones muy diluidas después de las comidas. Es recomendado también para los casos de diarrea o cólicos estomacales en los niños. Aparato reproductor femenino favorece la menstruación debido a su capacidad de menagoga muy potente. Debe utilizarse con precaución, ya que el exceso uso de la ruda en las embarazadas, puede causar abortos o pérdidas graves. Sistema nervioso es un sedativo que permite reducir la ansiedad y el estrés, así como dormir mejor. Para adelgazar al contener terpenos, actúa en el riñón para estimular la diuresis, lo que permite una reducción de los líquidos del cuerpo. A su vez, tiene un efecto antioxidante, que estimula la liberación de ácidos grasos que están depositados en el tejido adiposo. Enfermedades de las encías. Infusión de 5 gramos de ruda por litro de agua a hacer buches varias veces al día. Contribuye efectivamente al tratamiento de estas enfermedades. Precauciones de la ruda. La ruda puede ser venenosa si se ingiere, especialmente en grandes cantidades, además de que está prohibida para mujeres embarazadas, ya que provoca contracciones uterinas y aumenta el flujo sanguíneo, que pueden terminar en un aborto y con graves consecuencias para el bebé y la madre. Tampoco deben consumir la madres lactantes, niños y personas alérgicas a la planta, ya que les puede afectar de forma especial. En algunas personas puede causar fotosensibilidad, especialmente si la combinamos con medicamentos que también aumentan la fotosensibilidad, problemas estomacales y en los intestinos, irritación en el tracto urinario, entre otros. Recomendado tomar una o dos veces a la semana.